Mamá siempre me decía, cuando haces las cosas con amor, la vida sabe mejor. El amor sabe a un chocolate caliente en las mañanas, a un momento especial con el abuelo y a los banquetes en familia. Porque claro, donde come uno, comemos todos. El amor sabe a nuevos comienzos y huele a nostalgia. Ahora entiendo por qué sus tradiciones están hechas de sabor y sus recetas me hacen sentir que estoy en casa. Gracias, mamalicha. Gracias.